Música Saludando a todo el pueblo de Puerto Rico Los que nos ven a través de telemundopr.com Fuera de nuestra isla del encanto Y esta noche Celebrando con todos los que nos representaron En los Panamericanos Hoy aquí Con la música de Pirulo Y su tribo Échale Pirulo Ay María Borinquen Buenas noches Vamos arriba a Puerto Rico Con sabor a coco Con sabor a familia Con sabor a Raymond Con sabor a oro Sabe que todo lo de nosotros Sin miedo a Boricua Que yo no soy de la luna Tampoco soy de Marte Yo soy Boricua Yo soy aparte La mejor tribu Que yo no soy de la luna Tampoco soy de Marte Yo soy Boricua Yo soy aparte Su verón La María Felicidades Boricua El Pirulo Con sabor a oro Soy de la luna Tampoco soy de Marte Yo soy Boricua Yo soy aparte La mejoro Puerto Rico No soy de la luna Tampoco soy de Marte Yo soy Boricua Yo soy aparte Oye Boricua La tierra del Edén Sáquen a un pie Te amo Las velas de los mares Boricua Ya tú lo sabes Miren Manos para arriba Boricua Sáquen todos nosotros Yo no soy de la luna Tampoco soy de Marte Yo soy Boricua Yo soy Amante Dame el coro Yo no soy de la luna Tampoco soy de Marte Boricua Yo soy Boricua Y entonces dale Mambo Dale Mambo Dale Mambo Arriba Por eso arriba Arriba Boricua La verdadera melaza La verdadera melaza Deja caer Familia Esto es con sabor a oro Con sabor a victoria Con orgullo nacional Sabe que nosotros tenemos no sé qué Aunque se yo Que es difícil de explicar Con sabor a toro Que es un no sé qué Que es un qué sé yo Oye La dicha en Alcalvo a Puerto Rico Te digo me la dio yo Que es un no sé qué Que es un qué sé yo Oye Y dicen qué 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 Que es un no sé qué Que es un qué sé yo Oye No, 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 no Que es un qué sé yo Es un no sé qué Es un qué sé yo Oye Dale Mambo Dale Mambo Dale Mambo Sáquete por el coro Papá Es un no sé qué Es un qué sé yo Oye Salgo Es un no sé qué Es un qué sé yo Es un no sé qué Es un qué sé yo Arriba Borigua Es un no sé qué Es un qué sé yo Arriba Borigua Bien a Puerto Rico Hoy una noche histórica Aquí están gran parte De nuestros atletas Que nos representaron Con mucho orgullo Con la bandera en el corazón Y quiero que tú nos escribas Esta noche con el hashtag Felicitando a nuestros atletas Ahí está Felicita a los nuestros Ese es nuestro hashtag El aplauso para ellos Y nosotros arrancamos con la comedia Y en breve Venimos con ellos Con entrevistas Junión Baja el trapo de radio ese Que tenemos reunión No, no, escuche, escuche, escuche Escuché lo que está pasando Usted no ha caído En el truco ese De la lotería esa Que una persona Compre un boleto Y escuche, escuche Está el truco ahí Está volado Pero si lo llaman Con el truco del billetito No caiga Pero espérate Ese No me digas Que ese es el truco De que hay un extranjero Que se pegue en la lotería Y no puede cambiar El cheque Y te lo quiere vender Digo El billete Y te lo quiere vender Bueno, pues si quiere No se lo digo Pero ese mismo es Te dije que no me lo dijera Y a ti tampoco Bueno, pero eso no es nada Tranquilo Pero no vaya a caer ahí Si no, lo que puede hacer es Yo juego la lotería Y si me saco el gol Usted se pega A mí no me van a coger Con eso A mí no te van a coger No, hombre Yo soy un hombre viejo Que ya sé de esto Eso es como el truco ese De que en un sorteo Te ganas tu carro Y te están cobrando Por la licencia Y eso No, hombre No, no Yo no caigo en eso Como que me llamo Vale Mira, te voy a enseñar Te voy a enseñar A llevar un negocio Esto es bien importante Hay dos reglas fundamentales Cuando uno tiene un negocio Número uno El cliente Nunca tiene la razón Vale Esa es una No, no olvides Nunca tiene la razón Y la otra Escúchame Cállate la boca Y el otro La otra regla sagrada El pan no se bota Tú botas demasiado pan El pan viejo Hay que guardarlo Es que el pan se pone duro Eso no importa Tú le echas agua Y lo pones a calentar Y ¿sabes cómo sale? Sale igual de duro Pero calientito Y la gente es débil La gente le encanta El pan caliente Y las bebidas La misma cosa ¿Qué pasó con la bebida? Las bebidas Las bebidas A una botella Que vale 18 pesos De alcohol Tú le tienes que sacar El 2200% ¿Y cómo es eso? Le echas agua Son 55 tragos ¿Cómo no va a echar agua A la botella? No, no, no Y mucho hielo Mucho hielo Mucho hielo Eso es lo que tienes que hacer Era quien llegó ahí Era para allá Era para allá Era para allá quien llegó ahí Miki Miguel Vale Acaba de llegar Miki Miguel Y los mismos Y ahorita Sí Eso es así Oye, trae carne nueva Mira Así es Así es esto Los cambios Los cambios Mira Escuchete esto Vale Aunque no me lo creas Aunque no me lo creas vengo de un lleno total en el Zanadú. Y tú lo sabes. Lleno total en el Copacabana. Y tú lo sabes. Lleno total en Cueva Pajita. Y tú lo sabes. Oye, lleno total en el Zanadú. Y tú lo sabes. Soy la sensación del merengue. Y tú lo sabes. Y para diciembre vengo con lo nuevo, el Chulimamea. Chulimamea, mami. Chulimamea, mami. Chulimamea, mami. Chulimamea, mami. Chulimamea, chulimamea. Yo de verdad no sé cómo decirte esto. Pero no te quiero aquí. No quiero esta cafrería. No quiero esta cafrería aquí. Así mismo le decían. Así mismo le decían a Bad Bunny. Y mira dónde está ahora. Yo soy como Bad Bunny. Pues cómete esta zanahoria. No te quiero aquí. Te lo dije. Pa' afuera. Miki, ten cuidado. Esto no ha caído. La cuestión esa de la lotería que le venden el boleto y un extranjero. ¿Usted no ha caído ahí? ¿En el fraude ese del billetito? ¿En el fraude? No, pero caí en el fraude ese que me llamaron, que secuestraron a mi hermano y me pidieron 500 pesos. Se los pagué y después que se los pagué me acordé que yo no tengo hermano. Mira eso. Tú ves eso. Tú ves. Hay que tener cuidado con eso. Mira, vale. Tengo una adoe de calzoncita que estoy pesándola para tirar la pro... No, no, no. No tiene foto carátula. No tiene foto carátula. Sobre mi cadáver tú vas a cantar aquí. Foto carátula. Foto detrás del disco. Qué porquería, amiga. Vale, vale. Escuché la cancioncita nueva. Estoy componiendo ahora. Dice así. Dale, dale. Ya estás aquí. Mi amiga Mónica tenía un perrito. Nunca lo afeitaba. Estaba peluuito. Me llevó a la casa y me lo enseñó. Cuando yo lo vi, grite de emoción. Lo tiene Perú. Lo tiene Perú. Lo tiene Perú. Está bueno. Se te va a estar bueno y me va a pegar. Lo tiene Perú. Lo tiene Perú. Dame el pan duro. Esto se va. Lo incompleto. Yo creo que lo maté. Es mentira, cará. Mire el otro. ¡Eh, Millón! Tengo, te lo consigo. ¿Qué pasa, Junior? ¿Qué pasó, Millón? Mira, aquí tienes tu película piratía, papá. De eso se trata la piratería. Yo tengo lo que no ha salido. Mire, Don Millo, usted es lo último. Está lloviendo en el monte. Están bajando las cucarachas. Mira. Ya te dije que no te quiero aquí. Me está diciendo eso frente a los clientes, Don Millo. Dios mío. No, no. Él es Don Vale. Usted es Millo. No, no. Don Vale. Acuérdense. Don Millo soy yo. Mira. Acuérdense. Gracias, Junior. Métale con esto. Métale con esto. Pon la mano ahí. Pon la mano ahí. Don Vale. Mire, Don Vale. Me está espantando a los clientes. Me los está espantando. ¿Y qué tú estás vendiendo aquí? Mire, esto es. Mira, te lo voy a enseñar. Mire, Don Vale, mire. Esto es. Esto es Lion King número 5. ¿A cuánto? Lion King número 5. A 5 pesos. ¿Pero de parte de quién tú estás? Escúcheme, Don Vale. Mire, aquí, aquí Simba lo cogen comiéndole la cumba a la hermano de Cumba. Y cala la esposa, lo cogen en el mismo medio de la cuna matata. Se busca Mayra López Murero, le quitan el trono, lo sacan de África. Tengo también aquí, mira, la última de The Rock, de Hot Chops, ese número 4. Salud. Le salió un musculito nuevo en la ceja. Lo malo es que cada vez que, lo malo es que cada vez que trinca la cela, le sale un hemorroide. Mire, tengo este aquí. Este, 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 este es el mejor. Mira, este es el mejor. Este, aquí tengo. Mire, Don Vale. Mira, yo no te quiero aquí. Yo no sé en qué idioma. Yo hablo chino, eh. Escúcheme. No quiero piratería aquí. Pero mire, tengo aquí, esta es buena. Esta es la de Dora la Exploradora número 4. Dora se va, se va a Brasil. Dora. Y Dora la Exploradora. Entonces monta una, una industria, una fábrica de paletas. Ajá. Y se llaman las paletas chupas. Y la conocen en todo, en todo Brasil como la chupadora. Aquí lo tengo. También tengo aquí, mire, Don Vale. Tengo aquí el recuento de los gobernadores que renunciaron en Puerto Rico 2019. Aquí está Ricky, Pierluisi, Guanda Vásquez. Y una que empieza con J. Diego. No, eh, Giovanni Vásquez. En ese también. Después de Giovanni Vásquez, entra como gobernador Rey Charlie. Pero subió los impuestos, le tiran aceite ahí frente a Fortaleza. Entra siendo Willy Motoro, se barra y se la envió completo. Y adivina quién termina siendo gobernadora. ¿Quién? Alexandra Lugaro. Convierta a Puerto Rico en una industria de cannabis medicinal. Baja el pasto a 5 pesos hasta el 2030, gobernador. Aquí lo tengo. Oiga. De verdad, no me interesa. Aquí lo tengo. Oye, este, Millo, ve acá. Millo, este, tú lo vas a... Millo soy yo. Por eso, estoy que te voy a hablar con... Acuérdate que tú eres Millo. Tú no sabes del fraude este que hay de la lotería y que te llaman, que te ganaste un carro y todo esto. Ya, yo, Junior, ese fraude me lo inventé yo, después me lo piratearon por ahí. ¡Este! ¡Afuera! ¡Vamos, vamos! No caiga ahí, no caiga ahí. ¿Por qué? Ya tú vas a ver... ¿Por qué? Esta mujer es como cuando le llega la pizza al vecino. ¿Cómo es eso? Bueno, que llega calientita, huele rico, pero no la puedes probar. ¡Vale! ¡Cállate la boca! ¡Maruca! ¡Vale! ¡No caiga ahí! ¡Maruca! ¡Vale! 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 ¡Está chulito! ¡Está chulito sin H! ¡Vale! 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 No se meta ahí, que usted está como en los celulares. ¿Cómo es eso? Se mete en el túnel y se le cae la señal. ¡Vale! ¡No se meta! Sí, pero lo pongo a vibrar, mira. ¡Vale! Te tengo una pregunta. ¡Dime, mi amor! ¡Ésate un poquito más allá! ¡Vale! ¡Eh! ¡Tú! ¿Tú crees que yo esté buena? ¿Hm? Bueno, estoy yo. Tú estás riquísima, muchacha. Mira eso. ¡Vale! Lo que pasa es que yo me miro en el espejo y cuando me miro yo digo que es espanto. O sea, y este chicho. Lo que pasa es que no tengo espejuelo y no lo veo. Lo tengo que ver con las manos, Braille. ¡Hazte este de aquí! ¡Qué chicho! ¡A mi María! Yo acá arriba lo que veo son dos chichones. ¡Cállate la boca! ¡Ay, Vale! ¿Qué te pasa, mi amor? Mira, Vale, de verdad. Y entonces vuelvo y me miro en el espejo y me veo este pelo que está como jovito. Parece una pepejo, ¿verdad? ¿Por qué, nena? ¿Por qué? Vale, es que me estoy sintiendo mal. De verdad. La vida me está dando duro. A mí, ¿tú puedes creer que me acaban de cortar el agua, Vale? No se meta ahí. Le va a pedir no se meta ahí. No caiga ahí. Mira, de verdad. Sí, Vale. ¿Y no te has podido bañar? No. No se meta, menos. Se la apuntó. No se meta que se la apuntó. ¡Cállate la boca! No tengo agüita. ¡Ay, Dios mío! Pero yo te puedo dar un baño de gato. ¿Un baño de gato? ¿Cómo es eso? Lengua nada más. Mira. Te metas ahí, Vale. ¿Pero cuánto tú debes de luz? ¡Ay, Vale! Costa de nada. ¿300 pesos? ¿Qué es eso, mi amor? Sí. Y me la aportaron por 300 pesos. Mira qué atrevidos son. Dame a esos chavos. Pero es que esos chavos son para pagar la mensualidad. ¡Cállate la boca! Dame acá. Bueno, ahí usted, Vale. Toma, mi amor. Dios mío. Toma. ¿Me las vas a apretar? Claro, mi amor. Lo que tú quieras. Tú puedes pasar por casa. ¡Ay, Vale! Tú puedes ir allá. Te puedes bañar allá si quieres. Vale. Allá hay toallas. Mira, Vale. ¿Sabes una cosa? ¿Tú sabes qué se parece? La toalla, la calculadora. ¿A qué? Que la calculadora calcula. ¿Y la otra? La toalla. ¿Te seca? No diga. Te seca, te seca. ¿Cuánto es que tú debes? Mira, 300 te lo dice ahora. Escúchame, escúchame. Yo te voy a apagar esto cuando yo cobre. Cuando tú quieras, mi amor. Porque tú eres tan... ¿Tan qué? Tan... Tan morón es lo que es este. ¡Cállate la boca! Vale, cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Ahí va, ahí va. ¡Wow! No lo dejes así. ¡Qué rico! No lo dejes así que explota. Apúntamelo en la cuenta, ¿vale? Llega a casa cuando quiera. Oímos música, comemos quesito. Y si no te gusta, te vistes y te vas. A ver, María, lo dejo ahí enganchado. Va a explotar. Eso está adobado ya. Adobado, muchachos. Eso está adobado. Usted se ha quedado más puyón conmigo, muchachos. Mira allá, hablando de adobado, mira para allá. Eso es suyo ahí. Me han mandado la parrilla completa. Eso es suyo ahí. Adivine a qué vine. ¿A darme, chavo? No, no, no. A cobrar. Don Vale, Don Vale. Me llevé ocho meses y contando. Don Vale, dele un pie, Luis, y a ver si le baja la deuda. Que es un pie, Luis. Un cuique. Cállate la boca. Mire, doña Mercedes, lo que pasa es que, verdad, yo estoy teniendo un problema de cash en el negocio. Allí hay chavos, yo tengo ahí. Cáchate la boca. ¿Por qué no me casas? ¿Por qué? Me va a destrozar la espalda, ¿no? Mire, es que no me ha ido muy bien últimamente. Ay, yo pienso que nos va a ir muy bien. Si nos vamos a una isla desierta, tú y yo con la ropa hecha. Cantos. Diablo. Solo tú y yo. Imagínate que te dan ganas de rascarte. Imagínatelo. Ay, no. Ay, no. Ese piojo quiere peinilla, ¿viste? Pues peinala tú. No, sí, ve, yo le voy a hacer una promesa. Yo le prometo que yo lo voy a pagar. Es una promesa de pago. ¿Y por qué no me pagas compasión? Quiero que me llenes de jiqui todo el cuerpo. Como una salamandra pegada y babosa. ¡Cállate la boca! Es que los jiquis son peligrosos y se ven feos. Y si es hemofílica se puede sangrar. Ay, a mí no me importa porque tú me tienes loca. Ay, estoy sudando. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Cállate! Eso es el calor que está haciendo. Pero mire, no se preocupe que yo le voy a pagar. Se lo juro, yo le voy a pagar. Pues vengo en la noche porque caí en el truco del engaño del billete, de la lotería y perdí mucho chavo. Viste, no caiga ahí. No se preocupe, cállate la boca. No se preocupe que yo le voy a pagar y con eso va a recuperar parte de lo que le tumbaron. Si no, recuerde. ¿Qué? Un jiqui por mes. Enero, aquí. Febrero, aquí. Marzo, aquí. Abril, aquí. Y mayo, aquí. Dios mío, vale. Estoy loco por saber dónde cae Agosto. ¡Cállese la boca! Vale, ya sabes. ¡Ay, qué calor, qué calor tengo! Mira eso es suyo ahí. Esa mujer es un trompo. ¿Viste cómo da vuelta? Sí, pero usted que parece una cabulla. ¡Dale cabulla! ¡Cállate la boca! Oiga, este... ¡No me hablas! ¡No me hablas! ¡No me hablas! Me amas, me amas. No, tú no me amas. Tú eres un mentiroso. ¿Qué? ¿Tú sabes lo que éste me hizo? ¿Qué te dijo el sátrapa este? ¿Tú sabes lo que éste me hizo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te hizo? ¿Qué me dijo? Lo que me hizo fue... ¿Qué te hizo? Me engañó en la noche de boda. Mal, hombre. Me quetrefe. Mal. ¡Inchúrbido! Mira, de verdad, no le hagas caso. Lo que pasa es que yo cometí un error porque yo estaba borracho. En peoresitos borrachos yo he comido y he dejado propina. ¿Verdad? Eso puede pasar. Ningún, ningún borracho porque tú no te emborrachas con un refresco. Tú estabas bastante clarito. Mi amor, mi amor, déjame que te explique. Lo que pasa es que yo hice eso como una prueba. A ver si yo te quería... ¡Que lo que es gracioso! Yo la he hecho de prueba. Ay, la beso de... Oye, que la beso de prueba, Dios. ¿Qué es lo que es? Ay, pues tú sabes lo que te voy a hacer. Yo lo voy a probar a él. A ver si te gusta esa prueba. Y para saber de verdad si yo te amo. ¡Prueba! ¡Ay, yo la voy a probar! ¡Yo la voy a probar! ¡Prueba, prueba, prueba! Mira, mira. ¡No, no! ¡No! ¡Mira, mira que lo probé! Espera. Espera. ¡Yo quiero probar! ¡Yo quiero probar! ¡Ya sé! ¡Yo quiero probar! Vale. ¿A qué crean? ¡Ahí está! ¡Prueba con este, prueba con este! ¡No, no! ¡Está bien, está bien! ¡Yo lo pruebo! ¡No, yo paso, yo paso! ¡Prueba con este! ¡No, yo paso, yo paso! ¡Seguromente ni vegano eres! ¡Que eres un mentiroso! ¿Cómo que vegano? A mí me encanta la carne. ¡Ah, claro que te encanta la carne! ¡A todo el mundo le encanta la carne! ¡Dependiendo del corte, ve! ¡Por eso es que me las pegas! ¡No! ¡Porque te gusta la carne! ¡Dale! ¡Dale otra vez! ¡Dale otro ejemplo! ¡Dale! ¡Prueba otra vez! ¡Para que crea! ¡No, mira! ¡Yo creo que me gustó! ¡Para que es que él miente! ¡Ay, tú sabes qué! ¡Ay, quién es! ¡La pruebita me gusta doble! ¡Mira que me vuelvo a morir! ¡No, pero no, no, no! ¡Mira, mira! ¡Pero se ha tirado con...! ¡Para que eso no es lo mismo! ¡Porque es que yo cometí un error! ¡Ay, tú cometí un error! ¡Oye, tú cometí un error! ¿Desde cuándo tú me estás haciendo esto? ¿Desde cuándo tú me las pegas? ¡Jurado por mi madre que fue hoy nada más! ¡No le creo! ¡No le creo! ¡Yo tampoco! ¡Mentira! ¡Yo tampoco te creo! ¡Castígalo de nuevo! ¡Lo voy a castigar! ¡No, no te lo ve! ¡Mira! ¡No, ahora sí que lo voy a hacer bien chévere! ¡Mira! ¡Tú ves esta sortija! ¡Esta sortija de 10 mil dólares que tú me regalaste! ¡La estás viendo! ¿Sabes lo que voy a hacer con ella? ¡Se la voy a dar a él! ¡No, pero eso es material! ¡Castígalo con otras cosas! ¡Mentira! ¡No, ya va! ¡Dame tu teléfono y después hablamos! ¡Ok! ¡Mira! ¡Se la voy a dar a ti! ¡Para que la tengas como prueba y símbolo de lo traicionero que puede ser! ¡No! 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 ¿Y sabes lo que puedes hacer con la sortija de 10 mil dólares? ¡Mentértela! ¡Por donde te guste comerte la carne! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí tiene! ¡Pero mira! ¡Mira! ¡Yo no quiero esta sortija, mi amor! ¡Esta sortija fue la prueba de nuestro amor! ¡Es más, la voy a vender! ¡Se la vendo! ¿Tú te crees que yo me voy a aprovechar del dolor de esa pobre muchacha? ¡Sería poco hombre de mi parte en cuanto me la vende! ¡Lo que sea! ¡Deme! ¡Es más, 500 pesos! ¡500 pesos! ¡Dame! ¡Lo que hay en la caja! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Dame lo que hay en la caja! ¡Ahí está! ¿Cómo cuánto hay aquí? ¡Ahí está! ¡550! ¡Dame también la tostadora! ¡Toma! ¡Mira! ¡Y te dejo las flores también! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A mi María! ¡Qué clase de negocio! ¡Mira! ¡10 mil pesos por 500! ¡Ahí tiene! ¡Y en otras informaciones se detecta otra nueva modalidad de fraude! ¡Ya no es el billete de lotería! ¡Ahora es el fraude del aro! ¡Son unos recién casados que tratan de venderte una sortía fake de 10 mil dólares por 500! ¡Nueva modalidad! ¡No caiga en la estafa del aro! ¡Vale! ¡Yo creo que usted cayó por el aro, ¿sabe? ¡Gracias! ¡Ay, que por el aro te guardan a ti!